Son las 6 de la mañana en Punto y como muchos ya sabrán, nosotros semana a semana estamos buscando pitutos para poder ganar experiencia. Y nos contaron que la Feria San Joaquín de Pedro y Reserda están buscando un ayudante de feriantes. Así que vamos a ir a postular, nos ofrecer nuestros servicios, a ver si no nos aceptan por hoy día. ¿Vamos? Hola Jeanette, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, y usted, me contaron que estaba buscando usted ayudante para la Feria. Sí, por supuesto, no te iré, que pago mucho, pero pago. No, no se preocupe, por la experiencia a mí me daba este beso. Ah, ya, pero aquí vas a aprender a esto, primero cargamos. Al tiro, al tiro, vamos, vamos. Oye, estamos con el auto bien cargadito, hay que después cargarlo todo, ya, vamos, vamos a tener que seguir cargando. Ella la acabo de contratar. ¿Ajá, y no después? No, no te lo va a quitar. Vamos a ver si me llegué a camaradora, aterrizando pistos. Todo lo renuncio. Y como es la Feria de San Joaquín... Oye, siento que esto es como un honor, como que me están... De todas maneras. ...dando un cargo, nombrando. Nombrándote que tú eres ayudante. Oye, y usted entonces trabaja, usted, su marido, su hija, su hijo, ¿esto es algo familiar? Es familiar. Como mujeres, en la feria ya somos muchas mujeres que están trabajando, porque antiguamente el hombre sale la plata a la casa, ahora no. Hay mujeres, mujeres que realmente pueden sacar la cara por uno y su familia y liberar el espacio. Cargamos todo rápidamente, estamos listos y partimos volando a la feria, ¿o no? Ahora nos vamos a la feria a descargar. Perfecto. Que es la parte más difícil, yo creo. Es la parte más difícil y armar el puesto, ¿por qué? Porque puede llover. Ya, vamos. Ya, lo encontramos en la feria. Perfecto, nos vemos. Ahora empezamos lo más pesado, que es descargar. Ya, perfecto. Porque ustedes me comentaron que tenían dos puestos. Dos puestos. Mi marido está acá, yo estoy al frente. O sea, son competencias y ayudantes al mismo tiempo. Exacto. ¿No parece? ¿Ya? Ya. Así que... Voy sacando nomás, ¿cierto? Sí, saqué nomás. Ponme algo nomás, esto es livianito. Ahí. Hola, galla, es vilucha, ahí. Pero, ¿cómo dan de vilucha? Está guateando. ¿Cómo no puedo? Otra más. No, pues si está trabajando, ¿cómo le voy a ayudar? Está bonitísimo, mire, mire. A ver. ¡No! Una simple tarea, una simple y fallé. Pero aquí han resguardado... Esta es la segunda casa. ¿La segunda casa? Esta es la segunda casa, porque prácticamente aquí estamos más de ocho horas. Sí, pues más que en sus propias casas. Claro, entonces nosotros cuando llueve... Para que no tengamos que ver... Claro. Porque esto no para, llueve, truene, relampa y... No, nosotros trabajamos igual. Esto está todo fríamente calculado, o sea, usted viene todos los días, entonces ya saben incluso cuántas filas de cada producto va. Exactamente. Eso es lo que se hace acá. Perfecto. ¡Súper! ¡Súper! Tienes un punto. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto se demora en montar todo esto? En más o menos dos horas. Dos horas. ¿Sí? Dos horas más o menos. O menos van a ser cuatro quizás. ¿Cuánto contigo estoy? Pero yo no con café la llené, ¿eh? No, pero... Pero ahora vamos a tomar desayuno. Perfecto. Lo que primero tenemos que hacer es lavarlo las manos. Ya. Oigan, ¿ustedes cómo se conocían? Nosotros los conocimos acá en la feria. Ya. En el 96, ¿96, por favor? 97. 97. 97, el año que yo nací. Ah, el 97. Sí. Él no sabía que yo trabajaba acá en la feria. Bueno, anteriormente yo trabajaba vendiendo ropa en el suelo. Así empecé yo. Y después, a última hora que yo guardaba todas mis cositas, mi carrito, me compraba fruta y me tocaba la mano. O sea, ¿usted iba a agarrar el tomate y le tocaba la mano y me invitó a una bebida y una galleta? Ahí la conquisteaste. Y eso es lo que yo necesito en mi vida. Una bebida y una galleta y la conquistan. Nada más, se acabó. Claro. Y así los conocimos. Oye, ¿ustedes de Oscar cómo partió? Chico, ¿no? Sí, pues yo a los 15. A los 15, ya. ¿Y qué partió vendiendo? Zapolio. Es Zapolio, que ya no existe el Zapolio. Ya no existe. Pero era un clásico. Y aún me hice un poco de capital y echaba repollo, echaba lechuga en un cartón de mano. Ahora terminamos de tomar desayuno y los tenemos que poner, armar nuevamente, ¿ya? Ya, entonces nos ponemos mascarilla. Sí, para poder terminar de armar, porque si no la gente va a venir. Y no vamos a tener nada puesto. Es que agarramos papa con el desayuno, ustedes saben. Ya, ya sé dónde están. Es lo único que sé dónde están. Acá están ya. La blanca, la blanca. La blanca. Eso. ¿De fin ya? No, después, después. De fin, no después. Perfecto. Muchas gracias a ti. Que la haya bien, chao. ¿Qué? No te pago. Son el porte de mi cabeza estos tomates. Tomates de primera calidad, porque la gente come tomates rayeros. Rico. ¡Ésale! Ya, aparte de tomates, ¿qué los tiene hoy día? Tenemos los plátanos. Ya, plátano. Perfecto. Amarillo bueno, mire. A ver. Ahí está. Rico, ya. Y las famosas piñas. Ya. Piñas para la niña. Oye, trabaja los tres juntos acá. Claro, eres mi ayudante, Juan Ramón, y yo. Bueno, yo soy su segundo ayudante ahora. Y usted va a ser mi segundo ayudante, Rocco. C***o, tú vas a quedar afuera hoy día, ¿eh? No lo recuerdas. Estabas compitiendo hoy día, ¿eh? Vamos a ir. Estamos compitiendo. Ya, la niña ya va a trabajar por ti hoy día, ¿eh? Vamos a ir a un puesto hoy día. Déjale. Oigan, alguna pregunta. ¿Tú tienes muchas pretendientes acá? ¿Si a la de la tosos, señora? Mira, se ríe solo. Este es mi primer pesaje. Ya, y esto usted me tiene que decir eso si... Póngale arriba nomás a mi niña, bella. Ya, una luca con ya. Perfecto. ¿Y esto, don Oscar? Póngalo arriba nomás. ¡Papá! No, no te preocupes. No te preocupes. Gájete el oficio. Ya, póngale, póngale. Palmajita nomás. Ya, 1.500 con llapa. 4.000. Son 4.000. Le tengo piña, le tengo palta, le tengo tomate, le tengo plátano, le tengo de todo. De todo le tengo. Ya, ¿usted me quiere puntuar cómo hago el grito? Elija plátano, elija plátano. No lo tengo que hacer. Elija plátano, elija plátano, elija plátano. ¡Eso! Educan a cinco hijos, estar bien con mi mujer, no tener problemas económicos, tener mi propio capital, que no es poco, bueno. ¿En alguna época quizás le haya costado más sacar a su familia adelante? Fue con mi hijo menor, tiene 17 años. Él nació con epilepsia. Nosotros realmente no sabíamos que él tenía epilepsia. Me dolió mucho, demasiado. Me costó superar lo que mi hijo haya nacido con epilepsia. ¿Por qué? Porque yo misma me eché la culpa que mi hijo haya nacido así. Teníamos que comprarle su remedio, no eran baratos. Me dio la oportunidad a la feria de comprarse y no decir, pucha, voy a pedir un préstamo para comprarle los remedios. La feria da. La feria da. Estamos viniendo todo, todo. ¡Lija plátano, lija plátano! ¡Lija plátano, suarito! ¿Eh? Está grabando. Muy bien, muy bien. Aprendió, ¿eh? Ah, alguna cosa que haga bien, pú. Ya estoy experta en esto. ¡Eso! ¡Esa es! Póngale bueno, no más mi niña. Josefina, voy tuteando, eres súper buena. ¿Por qué? Te levantaste el temprano, me descargaste la camioneta, ningún problema con la mercadería, me la ordenaste. La barra me estaba pituteando. Bien, bien. ¿Dónde está? ¿Puedo seguir pituteando, sí o no? Póngame una nota. Un día, sí, un día, sí, yo le pongo un día a usted, mi amor. ¿Puedo seguir de huerto? Así que nos vemos en el próximo capítulo de Pituteando. ¡Ja, sí, un día, sí, un día! ¡Adiós! Gracias.